La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Aplausos! La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Tus manos cual los almas se juntaron y mil cosas se dijeron en ese instante feliz. Y ahora, hace tiempo, mucho tiempo, que tus manos no me estrellan, ya se han dejado de vivir. Ahí está mi guitarra. ¿Se la pongo a dar orden? Bonita, ¿verdad? Aplausos. Gracias por ese aplauso para que se convienta. Tus manos que se estrellan en secreto y se dicen tantas cosas que hacen librar de mostrador. Tus manos cual los almas se juntaron y mil cosas se dijeron en ese instante feliz. Y ahora, hace tiempo, mucho tiempo, que tus manos no me estrellan, ya se han dejado de vivir. Gracias. ¡Gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.